A lo largo de la historia el ser humano ha creado todo tipo de alimentos con tal de satisfacer su necesidad de tragar como puerco, pero de entre todas las chucherías que ha creado hay una que destaca entre todas, el elote con chile. Y probablemente nadie se esté preguntando por qué digo esto, pues para comprender esto hay que entender su origen, ya que el elote con chile ha sido objeto tanto de diversidad cultural como de las mayores aberraciones culinarias jamás vistas, pero básicamente consta de un elote, ingrediente originario de Mesoamérica y que fue domesticado por los chicharlas cazulacatacaneterecas, recubiero por una capa de mayonesa, una salsa fría creada por la disputa culinaria de Francia y España que combina ingredientes como el huevo y el ajo provenientes de Europa, Y por último tenemos el chilito, que pose ese si quien sabe donde se originó, si alguien sabe me lo pone en los comentarios, pero igual nadie lo prepara como mi abuelita, combinando estos tres elementos desarrollados de distintas maneras a lo largo de todo el mundo, tenemos una creación nutrimental prácticamente perfecta, capaz de satisfacer todas las necesidades del ser humano, el que diga lo contrario lo espero en el barrio de Atlacomulco a las 9 de la noche para compartir argumentos de manera civilizada.